La Guardia Civil ha desarticulado en su totalidad una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de cocaína, procediendo a la detención de 20 personas y a la investigación de otras dos más por la comisión de los supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La organización utilizaba sofisticados dobles fondos practicados en los vehículos para dificultar la investigación policial. En la primera fase de la operación se realizaron cinco registros domiciliarios en las localidades de Torremolinos, Estepona y Málaga, interviniendo 7 kilogramos de cocaína, 450.000 euros en metálico, 5 vehículos, material informático e importante documentación para la investigación. En la segunda fase de explotación de la operación se realizaron 12 registros más en las provincias de Málaga y Córdoba, deteniendo a 19 personas y dos investigados. Además, se aprendieron otros 10 kilogramos de cocaína, 30 de hachís, 579.000 euros en metálico y 7 vehículos. En total se han intervenido 21 kilogramos de cocaína, 30 kilogramos de hachís y más de un millón de euros en metálico, entre otros. Se ha procedido al bloqueo de 23 viviendas, dos plazas de garaje, dos trasteros, una finca y 15 vehículos, dos de ellos con dobles fondos.